¿Qué tal amigos? El día de hoy nos lanzamos a conocer unas jaulas y unas instalaciones para todo lo que tenga que ver con el béisbol. Nada más y nada menos desde el corazón de México. Así que sin más, acompaña a vivir esta gran experiencia. Home Run Cuauhtémoc es el nombre llamado al área ubicada en un sexto piso del Deportivo Gelatao. En el área de la Soleadero se instaló un campo de béisbol para juegos de categoría infantil, entrenamiento de equipos juveniles y mayor. De igual forma, se instalaron cuatro cajas de bateo equipadas con un alimentador y lanzabolas, así como cuatro carriles de picheo. Este espacio también cuenta con una cafetería y un roof con mirador. Las máquinas lanzabolas cuentan con diferentes tipos de lanzamientos, rectas, curvas y slider, y están adaptadas no solamente para derechos, también para zurdos. Estas máquinas logran lanzar hasta 85 millas. Las actividades que puedes realizar son Escuela Técnica de Béisbol, donde podrás entrar a las clases que requeras o desees semanalmente, contando con un programa de cinco niveles para el desarrollo de la disciplina. Los entrenadores están especializados en la impartición de clases tanto para niños como para adultos. Y el mini béisbol, donde podrás armar tus torneos sábado y domingo de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, en ramas femeniles, varoniles, juveniles e infantil. Las categorías que pueden entrar en este mini béisbol son libre, deportes adaptados, veteranos, juvenil y femenil. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de esta gran experiencia. La verdad es que vale mucho la pena que vengan aquí a pasar un buen rato con sus amigos. Van a aprender mucho de béisbol, van a tener las mejores técnicas, y aquí les vamos a dejar exactamente en dónde se encuentran los horarios y también sus redes sociales. Yo soy Carlita y nos vemos la próxima.